Fatal ya con los calores, ¿verdad? Por el calor y todo. Bueno, Anabel, ¿qué tal el concierto? ¿Qué tal el concierto? Saber Pantoja, disfrutado muchísimo y súper importante. También su cumpleaños. Tenía el sí, todo estupendo. Chicas, es que me he mareado en el avión y he vomitado. O sea, y estoy ahora mismo, sí, con fatiga y todo, deseando que me dé un poco el aire. Claro. Pero simplemente, Anabel, mucha alegría, ¿no? Por el concierto de ayer, tu tía también. Sí, sí. Con cumpleaños y por todo. Todo, todo muy bien. Con todo su equipo, ella encantada. Era el cumpleaños, estaba trabajando, mi amor. Bueno, ¿prelebraréis en familia, Anabel? Bueno, teníamos que comer y estábamos en el sitio de las paellas. Oye, y la sorpresa que le diste, con la ilusión, ¿no?, de tu embarazo, su vídeo. La verdad que ha emocionado a todos tus seguidores, a los suyos. A toda mi gente. Qué bonito. Decía que no se la ha podido ver mucho por allí, por Castellón, que los fans querían verla. Por la seguridad. Por arriba, ¿vale, cariño? Bueno, por comprar su parte de cantora. Por Kiko. Y esas pullitas también que dijo en el concierto, Anabel. Es que si te contesto y no me escuchas, no... Y al final... ¿Te puedo ayudar? Que se lo preguntéis a ella o a Kiko, ¿vale? Y por lo de Junco, Anabel, que dijo que la echaría... Ya hay que cerrar la puerta, mi amor. Pero tienes opinión acerca de Junco, que parece que ha puesto tu tía, la casa, bueno, a la venta con... Y con David todo... ¿Me dejáis cerrar la puerta? Sí, Anabel. Gracias, Anabel. Vale, gracias, perdón. Mejorate. Vale, cuídate, Anabel. Cuídate, Anabel, de verdad. Gracias. Hasta luego. Vale, gracias, Anabel. Adiós. Gracias.